La Casa Tyrell Y os invita a tomar el aire con ella y nuestra abuela Lady Olena en los jardines ¿Puedo acompañaros? ¿Conocéis Alto Jardín, mi señora? Tendríamos que habernos quedado al margen, en mi opinión Pero cuando ya has ordeñado la vaca, ya no hay forma de volver a meterle la leche en las uberes Así que aquí estamos, a ver qué ocurre Os pediría que Vuestra Majestad nos concediera el gran honor de unir nuestras casas Yo tengo una escandalosa cantidad de dinero No tanto como los Lannister Después de los Lannister y los Stark, los Tyrell comandan las huestes más numerosas Sus tierras son las más fértiles de los Siete Reinos Loras sabía que su yegua estaba en celo Muy astuto, la verdad Ser Loras no haría eso, no hay honor en las trampas Si no, no Y con bastante oro Si no quieres ver yo, deberías buscarte a un chiquillo Te quiero a ti Lo único que puede revolverlo son los detalles de las actividades nocturnas de vuestro nieto ¿Sabes quién debería ser Rey? Yací con hombres, incluido el traidor Rey en liberación ¿Acaso lo negáis? No, en absoluto Es un tragasables con tu maz Habla en serio ¿En serio? Mi padre podría ser tu banco No, mi hermano ha luchado valientemente para vos Si Rob Star quiere algo de nosotros, debería venir personalmente No ocultarse tras las faldas de su madre Debes saber que me desposo pronto Y ni siquiera mi prometida tiene idea de esto Debo advertirte He tomado mucho vino No hay necesidad de que juguemos a estos juegos He visto como vuestro hermano entraba en la tienda de su majestad El lugar de un guardia real está al lado del Rey Y en vuestra noche de bodas ¿Quién estaba al lado del Rey? Vuestros antiguos compañeros se batirán por el privilegio de venderos a su nuevo Rey ¿Y queréis ese privilegio para vos? Eres muy amable por visitarnos a mí y a mi tonta panda de gallinas Todo el reino está en deuda con vos y nadie más que yo Si vuestra familia quiere algo de mí, pedidmelo Y será vuestro Ser Loras, con gusto me casaré con vuestra dulce hermana Él no era caballero Me conmueve vuestra preocupación, majestad Por suerte para los Tyrell nuestra sangre es muy caliente, ¿verdad Loras? El pueblo ama a su Rey Sabe bien quién lo alimenta Marcher y Tyrell le he oído Me han dicho que ahora llegan diariamente mil carros del dominio Trigo, cebada, manzanas Jamás te dejaré Jamás Bebes Es el heredero de Altojardín, el futuro de la casa Tyrell La reina de las espinas es una mujer notable, una poderosa mujer Además de ser consejero naval, el rey os ha nombrado consejero de la moneda Es un gran cretino, su padre era un cretino también Amigos La hora ha llegado Creo recordar Que tuvo sitiado Bastión de Tormentas durante casi un año Lo que tuvo sitiado fue La mesa de banquetes del pabellón de mando Mi esposo, el difunto Lor Luzor Se despeñó practicando la cetrería Sí, todos los Lannisters son leones Y cuando un tirrel se pee, siempre huele a rosas Habla sin trabas, niña Jamás traicionaríamos tu confianza, te lo juro De ocasión de decirte cuánto he sentido la muerte de tu hermano Es cosa vuestra Debéis hacer lo que necesitéis hacer ¿Quieres cogerla? Puedo, dioses ¿Seguro que Lady Marjorie no encuentra todo esto? ¿Algo macabro? No, está muy bien, majestad Loris Hacemos cuanto podemos por alejar a nuestros hijos de la tumba Pero parece que la desean Les inculcamos sentido común Y les resbala como resbala la lluvia por una ala Plantaré la semilla en cuanto Geoffrey y yo nos casemos Debería crecer rápido Tu hermana ha sabido que tus nuevos amigos, los tirrel, conspiran para casar a Sansestar con Ser Loras Mi nieto es el orgullo de Alto Jardín Es el soltero más deseado de los Siete Reinos Tratando de robarme la llave del norte ante mis narices No recuerdo reina alguna más amada que mi querida nieta El populacho la adoraba Los nobles la adoraban Las conjuras no son de dominio público Y los tirrel no la llevarán a cabo hasta que Geoffrey se haya casado Un joven con su aflicción debería agradecer la oportunidad de casarse con la mujer más hermosa de los reinos Y así eliminar la mácula de su nombre Le dije que no se metiera en la rebelión de Robert No tenía nada que hacer combatiendo a un auténtico guerrero Jamás se casará Jamás tendrá hijos El apellido tirrel se desvanecerá Jamás me casaré Y jamás engendraré hijos Si los rumores sobre mis hijos fueran ciertos Geoffrey no sería rey en absoluto Y la casa tirrel arrojaría su más preciada flor a la basura Sería un honor, majestad Es un riesgo que no podemos permitirnos Y si Cersei ya es muy vieja para dar hijos a Loras Arrojaremos otra preciada flor a la basura Mi hijo es cazador Lo ayuda a olvidar que nunca he estado ni a una legua de una batalla Mi hijo será rey Los hijos aprenden de sus madres Pienso enseñar mucho a los míos Tal vez debería dejar que Geoffrey lo eligiese por mí Me pondría una ristra de gorriones muertos en torno al cuello Ten cuidado Incluso aquí Estando conmigo Que se sepa que Margerie de la casa tirrel Se declararon enemigos del trono Ahora son nuestros aliados más fuertes Hicisteis reina a la joven tirrel Maldito sea quien pretenda separarlos Hice cosas inconfesables por proteger a mi familia O veía como se hacían por orden mía Aunque nunca perdí el sueño por ello Era necesario Y lo que imaginaba que era necesario para la seguridad de la casa tirrel Lo hacía No habrás gozado viéndolo morir Pero has gozado más de lo que habrías gozado casada con él Te lo puedo prometer Pero habrías sido reina Decidle, Cersei Que quiero que sepa que fui yo ¡Idiotas! ¡Ayudad al rey! El mundo está plagado de cosas horribles Pero todas son buenas comparadas con la muerte Puedo... Ahora no, Mace Lord Tywin y yo estamos hablando Bueno ¿Deseando que llegue la boda? Sí Mucho Uno de mis maridos prefería la compañía masculina y lo apuñalaron en el corazón El otro era feliz torturando animales y lo envenenaron en el banquete nupcial Debo de estar maldita Matar a un hombre en una boda es horrible ¿Qué clase de monstruo haría tal cosa? Hace poco los tirrel se alinearon con Ren y Baratheon Se declararon enemigos del trono Vuestra casa nos ha auxiliado Todo el reino está en deuda con vos y nadie más que yo Nuestra alianza con los Lannister sigue siendo tan necesaria para ellos como desagradable para nosotros Mis nuevos amigos son previsibles, gente muy razonable En cuanto a lo que pasó con Joffrey, bueno Era algo que mis nuevos amigos deseaban mucho Nada como un regalo bien elegido para consolidar una nueva amistad Os prometo, Lord Bailish, que nuestros destinos están unidos Juntos matamos a un rey ¿Acaso crees que dejaría que te casases con esa bestia? Creo que deberíamos conocernos mejor ¿No os parece? ¿Por qué sabéis qué pasará cuando nos casemos? Haremos los votos ante el Septón Supremo Y tras la ceremonia hay un banquete Cuando nos casemos voy a ser vuestra Para siempre Sería un gran honor, desde luego Pero tendré que hablar del asunto con mi padre Los Tyrell son nuestros únicos rivales en cuanto a recursos Tendré unas palabras con mi hija Que tuvimos relaciones íntimas Podrías considerar ser algo más discreto ¿Por qué? Lo saben todos sobre mí Todo el mundo lo sabe todo sobre todos ¿De qué sirve mantener un secreto en un sitio así? Habéis infringido las leyes de los dioses y los hombres Lleváosla No ¡Tomin! ¡Tomin! Quiero saber todo cuanto hay que saber sobre el rey Tomin El primero de su nombre Te aseguro que lo adoro absolutamente Has criado a un joven muy galante Siempre te estaré agradecida Bien Perder a su marido, a su primogénito y a su padre No me extraña que te proteja tanto Jamás te quitará el ojo de encima ¿Sientes algún afecto por mí o no? Necesito estar con mi familia, majestad El rey es culpable de la perversión de ser lores La casa Tyrell no tolerará este insulto Quiere arrastrar nuestro nombre por el fango Ponernos en nuestro sitio No puedo soportar el pensar que mi hermano está encerrado en una lóbrega celda Si dice que quedasteis abatido tras su muerte La C convoca a la reina Margaery ¿Me convocáis? La marcha de expiación Dice que no hay más remedio No puede pasar Eso no pasará Y ahora las lluvias sollozan en sus salones Y ni un alma las oye Y ahora la lluvia llora sobre nuestros muros